Hola, gusto saludarte y tan pronto empieces a ver este video, tan pronto llegues acá, me encantaría pedirte que te enganches activamente, es decir, que dejes un comentario, un saludo, una carita, un me gusta, lo que sea. Y esto es bien importante porque el título que ponía ahora era ¿Quieres una vida de trascendencia? ¿Una vida de significado? Una de las primeras cosas es engancharte activamente con ello. Una de las cosas más esenciales es el entrar activamente al campo creativo que tú y yo tenemos acceso. Es, ven, quiero meterme aquí, quiero engancharme, quiero, quiero. Pero el quiero no se puede quedar en un ambiente solo mental y por eso muchas veces el entrar acá y decir, bueno, estoy enganchándome con esto, estoy activamente involucrándome con esto, es importantísimo. Entonces, qué bueno. Y mira, ya empezaron a llegar los saludos. Hola, Jaime, como siempre, qué gusto. Lucecita también, qué bueno, qué gusto que se enganchen así. Y también es un tema porque internamente estás enganchando tu atención, estás involucrando tu atención, tu energía en esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. Linda noche acá en Puebla. Lucecita, ¿me cuentas? Qué bueno, qué bueno. Acá estamos de día y está haciendo calor bastante fuerte, entonces por eso estamos como ya adentro. Y, bueno, mi nombre es Karen Vega. Para los que están viendo y aún no me conocen y me dedico al tema del coaching de transformación de potencial humano, tanto trabajando con grupos, pero también empoderando a personas que quieren aprender estas herramientas para hacer la diferencia en la vida de otros, para potencializar su vida en todos los aspectos. Ahora, quiero compartir acerca de esto de una vida de trascendencia de significado y precisamente ahorita estaba viendo las noticias, todavía están dando las noticias. Y algo me surgía y es que recientemente vi una película que no sé cómo se traduzca porque era la traducción literaria, sería como la batalla de los sexos, pero es como la batalla entre géneros, la batalla de géneros. Bueno, y contaba la historia, no sé si la has oído, de esta tenista Billie Jean King. Y creo que no me acuerdo los detalles históricos y es que soy muy mala para ese tema de fechas específicas y demás, pero creo que era por los años 70s, 80s, digamos. Estaban mostrando cómo ella lidera el movimiento de las tenistas, es decir, de las jugadoras de tenis mujeres, en que empiezan esta batalla por ganar igualdad de derechos e igualdad de reconocimiento. Entonces, en su momento, y en muchos terrenos, por alguna razón del misterio de la vida, las minorías, las mujeres, y las minorías me refiero a personas de un color diferente al tradicional, personas de ciertas partes del mundo, las mujeres, y demás, como que sus derechos, su valía, digámoslo así, como que por alguna razón se consideraba menos. Y fíjate que esa es una de las cosas que a mí me emociona mucho porque eso es uno de los cambios que notan, que nos permiten ver la evolución que hemos tenido como seres humanos. Claro, decimos ahorita, decimos ahorita, las cosas todavía no están, las cosas están terribles, pero miremos la evolución tan grande y eso nos apunta y nos emociona y nos debería esperanzar porque decimos, pero mira hace cuántos, si nos vamos a 100 años atrás, el siquiera hablar de derechos era ridículo. Ahora, claro, se siguen violando, pero por lo menos ya se establece la norma de, óyeme, esto, a esto le deberíamos apuntar, porque bueno, y eso nos muestra la capacidad de evolución del ser humano. Entonces, en esta película muestran, y digamos que yo me sabía algo de la historia, yo no soy una súper fan del tenis, me encanta la abierta de Australia, generalmente estoy en Melbourne cuando se juega y como que hay un ambiente y una cosa, entonces, en algo me gusta, entonces, sí sabía la historia de Billie Jean. Ay, espéranme que por alguna razón se me está perdiendo la señal, parece ser, confírmeme si me están escuchando bien, porfa. Entonces, uno del tema de igualdad de derechos es que en ese momento, cuando ella estaba, creo que ya era la número uno o estaba entre las primeras, cuando ella estaba jugando, los premios que se ganaban los hombres eran muchísimo más altos que los premios en dinero que ganaban las mujeres. Y ella y el grupo que la seguía empezaron a batallar eso. Afortunadamente, ella tenía el talento y la capacidad para demostrar que las mujeres también merecían la misma paga del hombre. Y es bien interesante porque en la película, si pueden verla, búsquenla, no sé, The Battle of the Sexes, creo que se llama la batalla, como digo, la batalla de los sexos, la batalla. Busquen en internet la historia de Billie Jean, Billie Jean King y está con Stephen, Stephen Carell, es que se llama este actor, medio cómico, pero que hace ahora roles dramáticos. Bueno, no importa, les casi la pueden ver, sería bien interesante. El punto viene que ella decía, las mujeres atraen casi, que creo que lograban comprobar, la misma cantidad de fans, la misma cantidad de audiencia, porque además a la gente y a los hombres les encantará ver a las mujeres en falditas o en pantaloneta. O sea, el punto es que, ¿cuáles argumentos tienen? Que los hombres traen más audiencia, que los hombres traen más fans, que los hombres sean, miren, aquí les podemos demostrar que no. Y es bien interesante el tema, y a lo que voy es, ella ni siquiera se convence, porque aquí no es de yo quiero creer, yo quiero convencerme, para ella es tan claro en su mente que no tiene sentido esa desigualdad, que ellas merecen una paga igual, porque con estas y estas razones es obvio que deberían ganar lo mismo que los hombres. Ella lo ve tan claro que inicia toda una campaña con su gente para ello. Y sale este personaje que hace Stephen Carell, sale, que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es un tenista famoso de la época, y sale a controvertir y a decir que las mujeres no deberían ganar lo mismo, que además incluso decían que el hombre tiene que ganar más porque el hombre es el responsable de la casa, que además de que las mujeres no tienen tanta resistencia física, lo cual es cierto y todavía los partidos de los partidos de tenis, por ejemplo, de los hombres lo hacen, el que gane 3 de 5, el de mujeres es 2 de 3. Claro, hay unas condiciones físicas y este hombre, Stephen Carell, le dice, bueno, demuéstrame que usted vale lo mismo. Vamos a jugar un partido, usted y yo, y quien gane, si usted dice que se merecen el mismo estatus y la misma paga, vamos a ver quién gana. Y entonces todo el tema es alrededor de eso. Bueno, fíjense que cuando ella entra a esto, una de las opositoras y una de las que le juega una mala pasada es otra tenista también mujer, pero con una visión incluso de la vida mucho más tradicional, llamémoslo así, mucho más involucrada en lo social y demás. Además, porque hay un componente extra que no debería tener nada que ver, pero es donde se ve esa diferencia de a qué le damos importancia donde no la tiene. Y es que esta mujer, que además es una tenista australiana que se llama Margaret algo. Es bien interesante porque yo solo sé de ella porque acá hay un estadio o una cancha que tiene el nombre de ella porque fue una de las grandes tenistas australianas. Entonces, uno de los temas es que esta mujer australiana que tiene una familia muy tradicional y demás, empieza como a hacerle la batalla. Y es bien interesante porque además, después de que Billie Jean empieza el tema, empieza a batallar esto. En ese momento, lo que muestra en la película es que ella se da cuenta que además es atraída hacia las mujeres. Y lo que digo, lo que yo digo es que eso no tiene de nada que ver una cosa con la otra, pero para la otra tenista es como, uy, es el colmo, esto es terrible. Entonces, lo interesante es que después del tiempo, Billie Jean logra en su batalla liderar el tema, desarrollar muchísimo el tenis para las mujeres. Y ahora, las mujeres tienen el mismo, reciben las mismas, el mismo premio por ganar un gran slam, por ejemplo, que los hombres, un gran abierto. Lo mismo. Entonces, creo que en Australia, por ejemplo, el que gana el abierto de Australia gana cuatro millones de dólares. Y gana lo mismo el hombre y lo mismo la mujer. Y eso es que el partido de los hombres es más largo. Porque lo que decían es que no importa la cantidad y demás, es el show, es el espectáculo, es que además, por qué si ustedes tienen una, ¿cómo se llama?, una competencia como estas, ¿por qué hacer esa diferencia entre hombres y mujeres? Entonces, el tema es que estaba viendo precisamente las noticias por algo, estaban haciendo un especial de Billie Jean King y yo decía, ¿quién trascendió en la historia? Trascendió, como digo, yo conozco a la otra, a Margaret, no sé qué cosas, ni siquiera me acuerdo de un apellido, porque acá hay un estadio que le hicieron, pero porque era australiana, pero porque era, llegó a las primeras posiciones y todo. Pero ¿quién trascendió a nivel mundial? Fue esta Billie Jean King, la que trascendió y la que, yo me acuerdo desde antes de saber, me acuerdo que había visto la historia de esta mujer logró que a las mujeres se le reconociera la misma paga que a los hombres en este campo deportivo. Y viéndola y todo el mundo se le reúne a hacerle homenaje, las grandes estrellas del tenis de ahora se le reúnen a hacerles homenaje, la consideran, es un referente, se habla de ella, bla, bla, bla. Y puede ser que esa no sea tu visión de tu vida necesariamente, no necesariamente es la mía de ser famosa ni nada. Y yo creo que la de ella tampoco, sino mi punto era la diferencia entre alguien a quien se dedicó a defender el status quo, a defender lo tradicional, a defender las creencias de, no, eso no se debe hacer así, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué estamos cambiando las cosas? ¿Sabes por qué? Hacerle la lucha a algo nuevo, a ese, a ese rompamos las cosas a lograr nuestro mayor, rompamos los estándares y esos mitos sociales y esas cosas y apostémosle a algo mucho más poderoso que la tradición. Vamos a, y en lo que ella demostraba, ella decía, yo soy capaz, y ahí nace la, uno de los momentos de la película que decía, yo tengo la capacidad de ganarle a un hombre. Y la otra, que además, lo interesante es que esta Margaret termina jugando primero con este hombre y pierde. Entonces era bien interesante que ella decía, no porque tenga nada en contra de esta Margaret, sino que ella decía, interesante porque ella, en tema de defender su tradición y defender sus juicios, de qué es bueno, qué es malo y bla, bla, bla. Pero salgamos del contexto porque, independientemente de Margaret, era la gente que se aferra a cómo las cosas se han hecho siempre, a juzgar a los otros, a decir, a señalarlos y decir, esa persona, no sé qué, eso no deberían hacer esto. Esas personas no trascienden, nadie, la historia no se acuerda de ellos, porque son más de lo mismo, porque defienden el bulto, el más de lo mismo, el cómo las cosas deberían ser, las limitaciones, el por qué no, el... ¿Quiénes trascienden en la historia? ¿Quiénes trascienden en la historia? Las personas que le apuestan a la grandeza innata del ser humano, expresaban cualquier cosa. ¿A qué le apuesta Billie Jean Keen? A decir, la mujer es un ser humano con el mismo potencial, con el mismo esto, a eso le voy a apostar, a eso quiero. Y sale esa expresión interna de, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no apostarle? ¿Por qué no entrar a la lucha, entre comillas, creadora de algo? En lugar de mantenernos la vida en automático, defendiendo el día a día, la rutina, lo que hay que hacer, cómo nos dijeron, cómo me tocó, esa actitud como de alguna u otra forma conformista ante la vida, versus el tema de, ¿sabes qué? Espérame un segundo, voy a poner de lado todo lo que sé, y voy a involucrarme en algo más, algo más, ven a ver qué puedo hacer. Y parte de eso es cambiar la conversación interna entre, ah, pues es así, las cosas siempre han sido así, así me tocó, así fue mi familia, así no sé qué, versus, minuto, ¿qué quiero crear, qué quiero crear? ¿Cómo logro esto? Y si pudiese, y si hubiese alguna forma, easy, y la conversación cambia. Y ahora, quiero aclarar, es, la meta y el punto no es ser famoso. Chévere, si eso pasa, y si es tu meta, pues chévere, no importa. Mi punto es, es lo que viene siendo la expresión, o sea, cuando le damos vuelo a esa expresión de ese algo interno, que es ese potencial ilimitado, cuando le damos expresión a eso, trascendemos, versus mientras mantenemos defendiendo lo que ya hemos dado, por cierto, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo asume que debería, ¿no? Entonces, por eso, lo quería compartir, lo quería compartir, me surgió por el tema que te digo que estaban haciendo en especial de esta mujer, y decía, esta mujer pasó a los libros de historia, pero más que yo creo que la fama, lo que la, lo que estaba diciendo que la llenaba era, y decía, tengo 75 años y todavía hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, y el tema no es si logras o no logras, es el entré en un campo interno de creación diferente a lo establecido por todo el mundo. Entonces, eso es lo que quería compartir, en eso hay muchas, o sea, por eso es que a mí me encanta el tema del coaching de transformación y el coaching de potencial humano, porque es precisamente esto de lo que hablamos, porque es este campo en el que nos involucramos, en el que exploramos, ¿de acuerdo? Entonces, eso les quería compartir. Para aquellos que aún no se han involucrado en este tema, que quieren aprender más, que quieren de una vez aprovechar este entendimiento y demás, tenemos ese webinar, el webinar gratuito de la verdad del coaching, cómo beneficiarte de él ahora mismo, hora y media llena de información, de herramientas y demás que te van a servir en este momento en tu vida, y adicional también ahí les contamos cómo puedes dar el siguiente paso para profundizar en ello, simplemente es que vayas a www.y si alguien, si alguno de ustedes que está aquí, me ayuda a escribirlo porque se me olvida ponerlo, es www.cursosparacoaching.com slash, o rayita diagonal, ¿verdad? Si alguno de ustedes me ayuda a escribir. Se los agradezco, voy a leer los comentarios que tengo antes de cerrar. Hola, miren, uy, qué maravilla, tantas personas acá. Hola, bueno, Jaime, qué maravilla, Lucecita. Dice, está muy interesante, importante tus temas presentados, qué bueno, me fortalece y me empodera lo que escucho, qué bueno, Lucecita, esa es la idea. Y dice, excelente el ejemplo de Cora y la galleta, qué bueno, qué bueno, Cora la están durmiendo, Cora la están acostando en el cuarto, entonces, pero qué bueno. Y los que no saben a qué se refiere Lucecita con el ejemplo de Cora y la galleta, veanlo en esta página, fue el video que hice hace unas horas. Hola, Marilis, qué gusto saludarte, qué maravilla que estén acá, que se involucren, eso, que se involucren, activamente, que se enganchen activamente. Es la Adriana Ramírez, qué bueno. Hola, Gigi, como siempre, qué gusto. Hola, doña Elia, gusto saludarte. También Lucecita dice, cuando te haces consciente de tu potencial innato es cuando comienzas a defenderlo, claro. Y fíjate que es el tema que ni siquiera tenemos que convencernos o afirmarnos o no sé, es que las cosas empiezan a parecer obvias. Es como, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esto es mi vida, ¿por qué no? Si esto es mi esencia, o sea, lo que sea. Como para ella era tan obvio de, minuto, claro que sí, nosotras como mujeres, como este tipo de deportistas, ¿por qué vamos a recibir menos? Y esa conversación es tan obvia que tú empiezas a buscar esos, los argumentos, las herramientas, las acciones a tomar se empiezan a presentar y ya son un match, ya encajan en eso que para ti va saliendo como obvio. Y ese espacio se abre cuando dejamos de defender lo que ya sabemos, lo que hemos creído, bueno, todo lo que de alguna u otra forma hemos llamado en este tema el trance social, ese trance de lo que nos han enseñado, de cómo deberían ser las cosas, qué es posible, qué no es posible, etcétera, etcétera. Bueno, blan, 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 déjame ver. Hola, Eladio, qué gusto saludarte, María Elena Artoche, qué gusto. Dices también, siempre que se quiere cambiar algo, que a los ojos de la sociedad no es lo correcto, se enfrentan diversos. Claro, y fíjate que muchas veces se enfrentan diferentes vicisitudes u obstáculos. Fíjense que el tema es, muchas veces eso es lo que nos asusta, ¿será que voy a ser capaz? Pero, ¿y si esto pasa? La pregunta es, ¿a qué le estoy dando voz y expresión en mi vida? ¿A esa, a esa vocecita de miedo, de limitación, que además ha sido aprendida? ¿O le estoy dando voz, le estoy dando vida, le estoy, estoy impulsando? Es esa otra voz de que se puede, que puedo crear, que puedo, que puede ser posible, ¿de acuerdo? Bueno, también dice, si se quiere sobresalir, se debe destacar. Palabra clave, enfoque, involucrarse, ¿qué? ¿de acuerdo? Jaime, cada vez que enseñas, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Y fíjate que eso es lo que estamos hablando, Jaime, en el ICG, de lo que tú has comentado en tus videos, no tenía la oportunidad de contestar tus comentarios, pero sí los he visto, muchas gracias por involucrarte en la conversación, por activamente, y por estar, estar, estar también explorando eso, eso de lo desconocido. Ya hablábamos en la clase, en miembros, el de, el de incluso todo esto, ponerlo de lado, dejarlo de lado, para que, para volverlo a ver fresco, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, Lucecita, gracias Lucecita por, eh, ah bueno, el Cursos para Coaching, eh, el Cursos para Coaching, el Couching es con A, eh, Lucecita, gracias, gracias por escribir, los Cursos para Coaching, y coaching, eh, es en lugar de la U, es la, igual, gracias. Eh, hola doña Reina Agustillos, gusto saludarte, miren, empecé literalmente a sudar, creo que me toca poner ventilador más fuerte, eh, estaban mostrando que, mientras en Estados Unidos, a donde voy la próxima semana, eh, está helando, aquí está, aquí está haciendo un calor increíble, entonces, esas son las variaciones del clima. Jaime, ¿dónde lo quieres publicar? ¿en, en, en, en miembros? Sí, claro que sí, en la, en esta página no sé cómo se haga, pero en miembros bien puedas. Eh, bueno, un gran, gran gusto, Lucecita, siempre será más la gente que está en contra, que está a tu favor, y puede ser, y puede ser, y puede llegar a ser, y fíjate que, y gracias por traerlo a colación, Lucecita, es que lo que uno lo sostiene, y ahí es donde nos enredamos, lo que uno lo sostiene es, esa voz, el darle vida y fuerza a esa voz, gracias, Lucecita, ese es, perfecto, mil gracias, eh, el darle voz a, a eso, nos sostiene ante las críticas y desistudes y demás. Hola, doña reina, qué gusto saludarte y verte por acá. Bueno, ahí los dejo con ese mensaje, ojalá, ojalá sea de utilidad, y, bueno, nos vemos muy muy pronto, un abrazo muy grande, que tengan un bonito día, y los que no han participado en ese webinar, y no se han vinculado en el tema de coaching, de transformación y demás, aprovechenlo para que puedan, eh, disfrutar ese, este, este entendimiento y el poder que tiene, eh, el webinar es gratuito, hora y media, llena de contenido, www.cursosparacoaching.com slash verdad, como Lucecita, muy queridamente, nos lo escribo acá. Bueno, un abrazo a todos, me voy a prender el ventilador más antes de que me derrita. Chao.